Desfile y concurso del Yipao, con la participación del baile del machete, según los expertos, de ese deporte practicado en los exclusivos círculos sociales, surgió a principios del siglo XIX, un juego en la vida cotidiana campesina de Antioquia, Tolima y Cauca, donde se usó el machete por ser un elemento que los jornaleros llevaban en su cintura. El paso de la colonización antioqueña y caucana en el eje cafetero dejó como herencia el juego de los macheteros. El historiador, poeta y escritor quindiano Bernardo Pareja dice, la gente vio que en el juego había lúdica y armonía. A los 14 o 16 años comenzaba el adiestramiento para darle docilidad al cuerpo y ojo muy vivo al otro para esquivar el machete. Recuerda que hacia 1930 la gente dedicaba largas jornadas al juego, era como no oír a los campesinos decir, vamos a la Grimai. Tal fue el auge del Grimai que varios maestros incluyeron en el programa escolar y hasta se editaron cartillas en las que se explicaba la técnica para jugar a los macheteros. Pareja explica que los macheteros enseñaban 33 paradas o lances a sus alumnos. El juego como tal desapareció a causa del uso que se hizo de los machetes al inicio de la época de la violencia. Se acabó porque en 1945 y 1955 la policía y el ejército persiguieron a los jugadores debido a que personas que aprendieron la técnica la utilizaron para matar y cobrar venganza. Así aparecieron los cortes de franela, de corbata y de florero que se hacían con machete.